Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Dota 2 Mansa con la partita Con Viper y Yes Baby Pues bueno, Viper es muy parecido a Sniper Jugamos hace poco Viper, no sé si os acordáis Así que bueno, me ha apetecido jugarlo y mira, me he puesto con ello Vale, vamos a jugar seguramente contra Pooch Un line-up bastante, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados Vale, voy a quitar la W Vale, vamos a poner esto en el 1 Porque si no, no podemos autoactivar la Q Vale Voy a dejar la runita ahí al compañero Y vamos a ir a por la de top Vale, pues lo primero que voy a hacer, voy a coger el... Esto de aquí Y lo vamos a recibir de primera hora la Q, como siempre Vale, tenemos Courier, estupendo Y el tío vuelve Voy a coger él la runa ¿La ha cogido Lion? Ah, lo, lo ha cogido Ricky Vale, bueno Vas a subir aquí lo que no está escrito ¿Se muere? No Malo es que no tengo maná No, lo pierdo, maldita sea 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 Pues blot, buenísima No tendría que haber hecho eso que ha hecho Vale, tenemos el anillo De Aquila Vale, pues voy a por el Aquila Y vamos a ir directos a por el... Bueno, voy a coger primero las botillas Luego vamos a por el Aquila Aquila, perdón Buenísima Voy a coger un TP Y voy a gankear a ese sniper Vale, bien Pues al menos nadie está aquí tocando los huevos Como en la partida anterior Vale Voy a coger un TP Pues dos TPs O tres Es como pues Bueno Hemos conseguido una kill Y encima nos hemos llevado a nosotros Así que estupendo Me delmito otra vez No dejamos farmear a ese Puig No se lo merece Ese Puig es bastante malo La verdad Ahí podríamos haber cogido un mango Bueno No No Uff Tichuelas Bien Bien, bien Vamos, bien Vamos, bien Bien, bien Tírale una Vámonos Vámonos Se muere Qué lástima Doble Estupendo Lo malo es que ahora no tengo demasiado mana Entonces por eso Por eso nos cogeremos algo que no es de mana Hay algo aquí Uh, un DD Voy a venir por aquí Voy a venir por aquí Vale Vale Me queda muy poquito ya para el Dragon Lens Vale Voy a coger un TP ya que estoy Y vamos a gankear a ese Sniper Vale A ver si nos cargamos a los dos otra vez Vale Vale, bien Vale 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 Estupendo Estupendo Ya tenemos el esto Voy a coger un par de TPs Y vamos a coger Las botillas La podemos matar Se muere Se muere Estupendo De vida Falta Se duplica Cada 20% de vida Este es bueno Es bien Nos hagan la runa, ¿no, compañero? Podría haber quedado ahí Pushear Ahora veía que hemos matado A Crystal Maiden otra vez Voy a pushear Creo que no está Pudge Pensaba que si le daba con el veneno 900 de oro casi que se ha llevado Madre mía Vamos a coger un dust Uy Putio, tengo las manos congeladas Y los pies peor todavía Vale, vamos a coger un dustillo Me vas a morir por eso que has hecho No me la has seleccionado Vale, vamos a matarlo Ah, tiene Haste No lo voy a coger Vale, fortificamos Que no nos tienen esa torre Espera, espera I'm going Daño 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 Pudge, está ahí Vamos a dar la torre Vale, se va a morir Tu tío Siempre me matan cuando Siempre me llaman cuando estoy 1002 Tu puta madre va a contestar Que directamente te voy a colgar Que cuelgues Cojones Te pires Pesado No quiero contestar al 1002 Vale, bien Por fin La gente me llamaría a cojones Son unos pesados Movistar le informan de Tu puta madre en bicicleta No, me han transformado en rana No, he tirado los polvos mal Mierda Vale Estupendo Estupendo Esta puta aquí Vámonos Es de agilidad Este personaje Por lo tanto Voy a poner Este en agilidad Vamos a pusear aquí Rápidamente Bien Aquí hemos tirado la torre Hemos cumplido nuestro objetivo Tenemos Ya tenemos Lo que queríamos Vamos a poner Dragon Lens Ahí va yo por Dios Ahí va yo por Dios No puedo ayudarte más Lo siento Lo siento A ver si podemos Ir hacia arriba Y a ver si hacemos Algo más útil Pero bueno Esta está bastante ganado ya Este hombre debe tener ultimate Pues ya está LoL no No me esperaba eso Del Lion Al menos ha muerto Al menos ha muerto el El que nos interesaba Que era Ricky Que es el que no quería Bueno al menos ha metido al oso Pero no ha metido al A este Me quedan 200 Solo Está bien Está bien Está bien Vamos Vamos bien Vamos bien 11-2 Vamos muy bien LoL Crystal Maiden Multi Muy bien Bueno Así Bien Vamos Quien No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas? ¿Qué vas a pasar por caja, campeón? No tengo polvo, soy un salvador. y si vale, bien hemos usado el hurrakan pike para llegar a la kill esa vale, pues me voy a hacer un poquillo tanky y si cetro para tener más ultis al menos me lo voy a dar creo que es worth it, me sale rentable encima me da vidilla que también pues es de agradecer no, 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 no voy a need de alimento 3 4 5 7 9 10 No tienes TP Qué lástima, tío Si llegara a haber tenido un TP Tenía alguna posibilidad de salvarse Si no lo hubieran visto Bueno, pues vamos a hacernos el cetrito Tranquilamente Si no nos podríamos hacer Otra cosa que nos vendría también muy bien Sería la invisibilidad Para tener ese control No de mapa Sino para poder hacernos invisibles Y que no nos vieran Entonces también obligamos un poco al equipo A que compren A que compren lo que viene siendo el El polvito El polvito Forzamos a que usen Ese polvo Pues nada, llegó antes andando Bueno, he hecho un poco de daño Y tampoco me ha llevado mucho Se muero ¡Gracias! ¡No! 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 Voy a intentar matar al Lethrak. ¡No! El lado no lo había visto. ¡No! Buena. Enrique estará por aquí, es posible. Vale. Me voy a regenerar un poquito. Que bonita. Y repagó, madre mía. Todo el rage que debe estar haciéndose puj. ¿Viene alguien más? ¿No? Pues venga. Con el Hurra Kampai, cogemos un daño... Aparte de coger agilidad, lo que cogemos es mucho rango. Y nos permite, pues... Aparte de atacar desde lejos... Nos permite el... El poder matar... Más fácil. Porque nos da agilidad. Cosa que nos aumenta el daño. En este personaje. Easy si es. Llega un momento que en la partida... A estas alturas de partida... Da muchísimo daño el... El... ¿Se muere? No. Voy a la runa si llevo. Lo intentamos. El miedo. No puedo. Bueno. Tú sigue disparando. Zut, zut, zut. Nice. Bueno, bueno. Hemos hecho que nos hagan el focus a nosotros. Cosa que, bueno, también nos interesaba un poco Voy a hacerme un poquillo tanky ahora cuando pueda Se muere, se muere Lol, sí que le ha costado, ¿no? Entrar en el último tick de la ulti Vale, lo que tenemos que hacer es presionar, no estar en jungla Porque han muerto casi todos de ellos, solo queda Crystal Maiden Que no tiene poder para defender Y este está aquí farmeando jungla Lo que debería estar haciendo Es pushear, pero no todo es una misma línea Si no No todo es una misma línea, tío, las kills dan igual Vale Tenemos doscientos y pico, nos quedan Vale Voy a pushear el top, ya que están ellos en mid Y este Maiden se muere ¿Le ha tirado a Crono? Ah, digo, coño, es capaz de tirar Crono Buenísima, sí señor Es increíble, eh Llegamos al... A esto sin que nos llegue a nosotros Vale, vamos a tirar esto ya Podríamos pushear con el equipo Pero tampoco nos interesa Nos interesa también tirar Tirar lo demás Vale, vení Turier con nuestro cetrito Estupendo Scepter Scepter He muerto Me han visto Bueno, a menos les he robado la runa Y tengo cetro Vamos a hacernos un poquillo tanqui Que esto ya no puede ser Nos matan con soplarnos en la oreja Entonces Podríamos hacernos un shivas Lo que el shivas te da Más inteligencia Y tampoco nos interesa Hay una coraza, a ver que nos da la coraza Nos interesa un A ver la coraza que nos da La coraza nos daría Velocidad de ataque y armadura, perfecto Coraza, si no, el corazón de Tarasca Lo único que nos daría es fuerza Pero ya nos está bien también que nos dé fuerza Un núcleo de Tarasca Si no, nos iría bien también Bien Wait me, wait me Terror Braille nos puede carrelear la partida Nos puede carrelear la partida, eso no interesa Vale, pues cuidadito No, no puede ser ¿Cómo ha malado? Si estaba forzaceando Buena Cuidado que puede tener finger Buen trabajo Push, push guys, push Pero no te vayas a la fuente Sigue pusheando Tío, están todos muertos ¿Qué te va a pasar? Vamos a dejarlo en el reed Oye, que venga loso conmigo ¿Qué pasa tío? ¿Por qué no viene conmigo? ¿Por qué no viene conmigo? No entiendo por qué no puedo seleccionar a loso aquí Vale, vamos para allá Recar un dust Dust para ti, dust para mí No me falta ni que me ponga aquí a farmeario Y si, si es Capa Uy, casi Si esta armadura 75 de alcance de ataque Pero vamos Como algo de mayo me va a venir esto Estupendo Si ya tenía buen alcance de ataque ¿Qué obtendremos? Al nivel 25 80 de Viper Strike Poison ataque No, no Me interesa el Viper Strike DPS Ayúdame Help ¿Qué le ha pasado a Sniper? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Pues esto puede significar partida Buenísima 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 Espere, espere Andrid, deberías dar algunos items a la perra, para que tenga más ataque Por ejemplo, el maestro Me parece que no me veía Es que encima lo hace más tanky Coño, está lloviendo aquí a mares, tío Yo que quería salir un ratillo Tenía que hacer unos encargos Parece que no me ha sido hoy Vámonos Vámonos para arriba No sé qué ha hecho ahí Pues mira Vamos a puxar Vale Hámonos para arriba Hámonos para arriba Hámonos para arriba Lástima es que el oso no tenga ningún objeto Es decir, si el oso tuviera objetos, chaval, metería unas tortas Por qué no me pillas Por qué no me pillas No he podido comprar Bueno, en breve volvemos a poder comprar Bueno, en breve volvemos a poder comprar Tenemos que hacernos una gema Una gema Lo malo Es que tienen 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 el poder del push Con el Bueno, nosotros también, eh Con el Londruid Pero con el Ellos con el Terrorblade Al tener tres copias Porque el Terrorblade tiene manta Pues tienen más poder de push Tienen más poder de push Un ojo de Euskadi, tío Chau, muero Chau, muero ¿D Within isi m ba bei de Eso es lo que pasa cuando dejas pegar a un viper Vale, pues vamos a tirar las Battle Fury en minuto 35 Claro Se paga Terror Blade Me muero, me muero, me muero Vale Cuidado que está aquí Que me puede matar Está up, sí Pues me voy a para acá Y así pues cogemos nuestra piececilla de De daño Bien, estupendo Tenemos que hacer megas Time is money Ahora pegaremos mucho más También aguantaremos mucho más Tenemos 250 más de vida No mucho, pero algo más Pues sí Bien, bien Ahora somos un poquito más duros de roer que antes Miss, 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 miss Qué mal Vale, pues nada Vale, bien No, no, cómo baja Y ahora no tienen boybacks Porque los han gastado antes Y me lo llevo yo con el poison Sniper, hit him Tengo, tengo lo iba Pues vamos a resaltar Si eso está ganado ya Tarasca No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos a hacer megas Vamos a hacer megas Vale, vamos a hacernos un escaddy ¿Por qué un escaddy? Para ralentizar Más de lo que ralentizamos ¿Has pasado algo si me lo activo todo el rato? Pierdo mucho más gana, ¿no? Ok Bueno, un poquillo Vamos a tirar esto ¿Por qué ya está? Lo he metido dos críticos Y le ha dejado tiesa Se ha hecho el dedo a lo Vamos a pesear esto con la No importa, así perdemos un poquito de maná Se está dejando matar ahora No sé No sé Bien GG señores Hemos ganado La hubiese matado, ¿eh? La hubiese matado Bueno chicos, pues nada Espero que os haya gustado la partidita Ha sido una partidita bastante interesante La verdad Ahí al battle pass Ya está el battle pass De esta De esto He subido un vídeo del Del esto Del Del flyer moon este Que han puesto nuevo Que está muy bien Que es un modo de juego Donde puedes ganar puntos Y te dan cosas Si ganas Está bien, es divertido Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Viper Está bastante fuerte en este parche La verdad es que es un héroe Que es puro right click Es decir, no tienes que hacer nada Ya habéis visto Para farmear Que ni siquiera No requiere tampoco De muchas kills Un héroe Que para empezar Va súper súper bien Y nada Si tenéis cualquier duda Cualquier historia O queréis comentar cualquier cosa Ya sabéis que abajo Tenéis la cajita de comentarios Y podéis darle al like también Que dicen que va muy bien Y nada chicos Nos vemos En el siguiente Adiós Y nada chicos